...número uno y ya está. Señora, ¿con qué seguimos? Señores, J. Lowe se confiesa y dice nunca he estado mejor. Y es que desde su ruptura con el pelotero Alex Rodríguez y posterior relación con Ben Affleck, Jennifer López concedió su primera entrevista y admitió que está pasando el mejor momento de su vida. Estoy súper feliz. Sé que la gente siempre se pregunta ¿Cómo estás? ¿Qué está pasando? ¿Estás bien? Esto es todo. Nunca he estado mejor. Expreso el artista durante una nueva entrevista con Saint Lowe en Apple Music One. Y se le nota a la chica del Bronx lo feliz que está con su antigua expareja, el actor Ben Affleck. Está feliz ella. Que gozaba. Pero que esta mujer... Yo me voy a caer callado. Esta mujer dice que ahora está feliz y todo el tiempo que ella duró con Alex, ¿no? Estuvo feliz también porque ella dice que nunca había estado más feliz que ahora. Bueno, cuando tenían ese desbalance entre ellos dos que yo veía en esas farándulas que decían que ellos tenían un problema últimamente que supuestamente es una persona muy agresiva, muy impulsiva a Alex Rodríguez en las relaciones. Que por eso fue que con Cameron Díaz y las otras terminaban en un lapso de tiempo por la razón de que él era muy posesivo, muy agresivo, impulsivo. Y celoso, celoso. Exactamente, porque son mujeres que son, vamos a decir, deseadas por todo el mundo. Y estrellas, estrellas. Y son estrellas, son mujeres bellísimas que la van a mirar, la van a piropiar, le van a buscar el lado. Entonces, lo que más se pide en relación es la confianza, ¿entiendes? Entonces, al parecer, ella ya no vea lo mismo y estaba cansada y se apoyó por mensaje de él, el actor Ben Affleck, su expareja, y ya llegaron a que volvieron de nuevo. Y volver de nuevo con una expareja. Recordemos que ella ha tenido varias parejas, ¿verdad? Diez. Tanto Ale como ella. Diez. Hay un canal de televisión que hace como los conteos de las parejas de los famosos y están los diez parejas de J-Lo. Pero aquí hay mujeres que tienen más de diez y yo no la cuento. Yo no la cuento. Famosas, famosas. Al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Mario, Mario. Y es por etapa, tú, güey. Sí, porque por lo menos J-Lo es por etapa. Que dura su lapso de tiempo bien. Me aburrí de Ale y vuelve con Ale. Ahorita se aburre de bar, me busca Robin. No, vuelve sí. Claro. Vuelve con Marcanto. Con Mato. Mato, Mato, ni ese chulo. De ella, porque ella lo ve y ya se de todo. Sí, sí. Ese es su asfixi. Ese es de ella. No, no, hay más antes de ir a buscar y ahorita va a comer con ellos. Sí. Ese que le ha salido más tigre a ellos. Él se sale con ellos dos senes y tiene que chulear delante de J-Lo. Con la chulea. Sí. Dios mío. Oye. No, ¿verdad? De la besa, de la besa, de la besa, de la besa, Dios mío. Porque él se dice, ¡pi! Oye. Antes ni el único que ha sabido sobre, ha sabido sobrellevar a esa mujer. Así es. Ellos terminaron bien. No, no, está bien, mi amor. Ya terminamos. Y donde quiera que la ve. Recordemos que Marc Anthony es el padre de sus dos niños. Sí, de los mellizos. O sea, que tienen una colección. ¿Cuántos años tiene ella dos, nada más? Mellizos, ajá. Mellizos con Marc Anthony. O sea, es una colección ya de por vida que ella tiene con Marc Anthony. Sí. Siempre se ve. Yo creo que sé que Marc Anthony no va a llevar a ninguno de sus novios a ver juegos de pelota. Y nada. Pues ahí me leo. Sí. No, no te vamos a presentar ya. Velo por televisión. Se lo presentó y dijo, no, no, no. Sí. ¿Cómo tú estás? Sí. Sí, porque Ale está con Madonna también, Ale. Madonna. Sí. Con Madonna. No, no, no. No, no. Toda la madre ya está viva. Toda la madre ya está viva todavía. La reina del pop, Madonna. Una leyenda ella. Ya, ¿cuánta? ¿Cómo cuántos años tenemos? 300 años. No, tiene sus sesenta y pico, ¿verdad? Más. Ella fue fita de la familia. Calcula del 58. Que el 58 calcula. No, fue fita y ella jugaba juntas. Jugaban a las muñecas. el teléfono no no colaron de madonna nació el 16 de agosto de 1958 tiene 62 años por eso ya como media chivirica la preciosa ya en su tiempo ella es bonita una señora y me dicen que con el que ella graba como que tienen eso para ver ahorita ella dice en español solo que y pelearon salió foto de ellos peleando y gritando y tiene tanta suerte muestra la para cambiando el tema que hace el sonido ayer y pasa de haití hoy haití le quitó el sonido que se deje de eso y dan esto ya que se deje de eso lo apagán lo apagado apagado eso no es que dijiste más tendencia de muestra no se cuida a nadie ahora la estrategia de alofo que no funcionó se le han caído varias estrategias alofo que santiago con un rececito lo apagado lo apagado lo apagado la estrategia de alfo